Vamos a continuar con Cities Skylines, estamos en el live stream, estamos en Twitch solamente Porque Twitch es más mejor, a ver, cosas, bueno, el último día el desastre se cierne sobre nosotros Básicamente, porque construí una central hidroeléctrica que a lo mejor no tenía que haber construido una presa Que a lo mejor es un desastre, pero una cosa que he hecho antes de empezar Mods, he descargado más mods de Steam Workshop Se pueden buscar en Steam Workshop porque he bajado unos cuantos Tenía el del bulldozer automático, este que me tira los edificios automáticamente, los que son abandonados Y los que se prenden fuego, o sea que eso es bueno Y me he bajado unos cuantos más, que son cosas que son un poco, no son necesarias, pero ayudan, son un poco por comodidad Este que se extiende el road upgrade, que sirve para cambiar entre... Porque a lo mejor luego tendré que intentar ver si hago un sistema de una sola dirección en lugar de utilizar carreteras de dos direcciones Permite cambiar las carreteras de dos direcciones a una dirección y viceversa Y supongo que algo más Activar también Bla, bla, bla Sí, que esto no está... Que vale Que los mods pueden ser ahí súper criminales o yo que sé Pincel de árboles Que esto es una cosa que pensaba que el juego lo tenía automáticamente Pero por lo visto es un mod Que me permite, en lugar de ir poniendo árbol, 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 árbol Uno por uno, poner un pincel de árboles Que yo no sé, seguramente sea súper caro usar, pero da igual Para poner ahí parques como artificiales y eso Y porque sí Poner árboles Otro Que esta a lo mejor... No sé yo Que la contaminación terrestre En lugar de ser violeta Por algún motivo, que es que es violeta y es como muy raro Sea marrón Así que... Espero que eso funcione No sé Vamos a activarlo a ver Pero a lo mejor me he acostumbrado ya a la mierda violeta Y no va a ser lo mismo Y a lo mejor lo desactivo Porque la contaminación violeta es mucho mejor Más radiactiva Pero por ahora voy a probar lo de que sea marrón en lugar de violeta Porque es que queda como extraño, de todas formas Y este Que es... Manda tomar por culo a Chirpy Es que... Es que lo de... Es que nada más que molesta Ocupa media pantalla Lo del Chirpy Y no me ha dicho nada útil todavía Es que no me da tiempo a leerlo tampoco Ni me molesto Y Que no son mods Teóricamente Pero Una intersección súper bizarra Que he visto por ahí que mola Ah mira, está activada ya directamente Y Nakitomi Plaza Efectivamente Y un edificio Que supongo que será como un monumento He intentado buscar casinos Pero todavía no he encontrado Así que Necesitamos casinos, gente Hay un casino nada más Pero no tenía votos Y no me fío mucho No sé Ya veremos Pero Me extraña que no haya casinos Tiene que haber más casinos Pero bueno Eh... Nakitomi Plaza Por la película de la jungla de cristal El edificio de la jungla de cristal Lo pondré por ahí en alguna parte Porque sí No sé si Cuánto cuesta ni nada Si a lo mejor sale automático O es un edificio De los que hay que poner Porque sí Pero bueno Ya está No he activado nada más No he bajado nada más Puede que en el futuro Baje nuevos mods Visto esto Vamos a continuar Eurovegas3 Eurovegas3 Con la imagen Nada Nada misteriosa Esto no anticipa ningún desastre en absoluto ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aunque desactivo a Chirpy Pero no Los hashtags se pueden seguir poniendo los comentarios Perfectísimamente Pero los de la ciudad Pues no son lo mismo Aunque había referencias a movidas Pero da igual Chirpy Lo siento tío Es que eres muy pesado Es que está Constantemente Y va a haber varios cambios que queremos hacer Lo que pasa es que lo primero es que No estoy muy seguro Porque Vamos a tener que hacer cambios A ver Muertes Joder Un momento ¿Por qué se muere la gente? Oye Ah No pone Por nada en particular Vale Se te ha muerto en la farmacia En la farmacia Hay un cadáver El sonido del juego es súper alto Espero que esta vez esté más flojo que otras veces Porque algunas veces es ridículo lo alto que están Hay muertes Pero no parece que sea nada Nada que preocuparse en esta ocasión Edificios en llamas Y todo eso A ver Ah mira Marrón Es un poco Color Es un poco marrón cagueta La verdad Pero bueno No es violeta Pero no sé Aún así es inquietante El color marrón este Vale A ver ya En serio Cosas que hacer Se ve un poco lagueado Es bastante probable Hay una solución Pero Dejarme Antes de continuar Voy a solucionar esto Porque si no Va a ocurrir durante todo el live stream Y es una cosa que ya me ha ocurrido alguna otra vez Y solamente tengo una solución Y es que tengo que cerrar el programa de los live stream Y se va a cortar el live stream evidentemente Y volvemos en un segundo Pero es la única forma de solucionarlo Así que Antes de empezar de verdad Vamos a cortar eso Nada He intentado reiniciarlo Parece que de vez en cuando hay como alguna especie de pequeño parón Pero no molesta demasiado Como si no fuera todo lo fluido que debería Pero Pero no tiene gran importancia Esperemos que luego en el archivo del disco duro Se vea bien Pero en el live stream de vez en cuando parece como que hay alguna especie de pequeño parón Cosas de live stream Porque si A ver Lo he puesto en pausa Que antes se me había olvidado ponerlo en pausa aparentemente Y Tengo que remodelar bastante Tengo 83.000 de pasta Lo cual No es tanto como tal vez esperaría No es tanto como me gustaría Me gustaría ser rico Mi sueño Único mío y exclusivo De nadie más No hay suficientes clientes Te fastidias No hay suficientes clientes Y me están pidiendo comercial No sabéis ni que queréis Entonces Cosas Vamos a ver Lo primero Marinador No va a poder seguir siendo marinador Marinador De hecho Vamos a entrar en el modo zonas Lo primero Pero vamos a remodelar bastante Marinador Fuera Marinador ha sido un mal experimento Que no ha funcionado para nada Y es una auténtica lástima El hundimiento del pestis puede seguir llamándose así Al fin y al cabo sigue cambiando bastante chavapote Y me acabo de dar cuenta No se limpia del todo el agua Sigue estando ligeramente sucia Acércate más Y es Y no sé si se va a terminar de limpiar nunca El hundimiento del pestis hizo mucho daño Y durante muchísimos años estará aquí En la suciedad Eso no es normal tampoco, ¿no? Eso que está sobrepasando del agua No es normal tampoco, ¿no? Creo que estamos creando un desastre natural De proporciones Bíblicas Por lo menos A mí me parece que eso Creo que la línea de costa no estaba antes así Llamarme paranoico Pero yo juraría que esos hilillos de agua Que están sobresaliendo La estamos liando parda Yo creo que vamos a inundar todo Y puede que la ciudad Es una posibilidad, por cierto Que a lo mejor no he dicho Puede que inundemos toda la ciudad Y eso es malo Pero hoy quería hacer una cosa Y espero tener dinero para poder hacerlo Pero vamos a crear Un parque de atracciones En lugar de Marinador Vamos a crear un parque de atracciones aquí Y Marinador Que espero que por favor podamos desbloquear Esos recuadros en algún momento Espero que sí Marinador lo moveremos aquí A primera línea de playa De verdad A la playa de verdad A la playa que da al mar Y no al barranco Ese acantilado extraño Que tenemos aquí Que espero que no fastidie mucho la playa Entre el Prestige Y la presa Espero que esto no se fastidie Imaginador lo acabaremos moviendo aquí Ese es el plan Ahora Aquí tenemos que montar Un parque de atracciones Fabuloso Con carreteras Sinuosas Y intersecciones extrañas Por encima del agua Y entonces Aquí Pondremos Lo más importante de todo El basurero Vamos a tener que mover La industria La voy a mover a este bosque de aquí Que lo tengo aquí desbloqueado Al parque este boscoso Y en la basura La vamos a poner aquí Y pondremos Muchas rampas De forma sinuosas Para que se muevan los camiones de basura Para suministrar a la ciudad Y va a ser todo súper entretenido Así que me voy a dedicar a hacer eso En principio con el juego en pausa Pero como seguramente esto no funcione Y me acabe quedando sin dinero Tendré que poner el juego en play Y probablemente se inunde todo Vamos a ver Cosas que hacer Vamos a dejar un poco más de hueco Y a ver como planteamos esto Esta carretera es de 6 No, de 4 No estoy seguro Creo que es una de estas ¿No? Lo es Fantástico Bien Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto? Lo primero ¿Dónde está? Ah, bueno Y aquí tengo lo de poder cambiar las Las carreteras y todo eso El mod Ah, vale No tienen esto Los modos que te bajas La mayoría no aparecen con símbolo Y es un poco triste Ojalá esto se pudiera poner Pero esta es Esto tiene que ser Esto tiene que formar parte ¡Wow! Eh Cuesta más dinero La rotonda esta misteriosa Y sensual Que lo que tengo O sea que empezamos ya bien Queriendo En queriendo hacer Aquí una carretera Para que puedan disfrutar Los camioneros de basura Ni voy a poder ni nadie Aparece un poco extraño ¿No? La forma Puedo coser Espera Eh Puedo coser en algún sitio de estos Pero ¿Qué tipo de carreteras Son las que están ahí? Porque no son del mismo tipo Que las que estoy utilizando Yo creo Pero esto Esto Por ahora No tiene la mejor pinta del mundo Esto tal vez para después Vamos a intentar diseñar Nuestra propia carretera Que seguramente sea espectacular Espectacularmente buena Y por cierto Lo que voy a hacer es Esta carretera La voy a cambiar A carretera de una sola dirección Espero que pueda ¿En qué dirección está yendo? En la contraria a la que quería Fantástico Pero puedo cambiar la dirección Se supone Creo que lo he arreglado Dice que arrastrando Dice que arrastrando Se puede poner En la dirección la que quieres Vamos a poner Porque los camiones de basura Lo necesitan Dos carreteras Una para entrar Y otra para salir Vamos a crear un circuito aquí De montañas rusas Que Para que puedan retenerse Los camiones de basura Mientras están entregando Y recogiendo la basura Y moviéndola al nuevo sitio Donde vamos a poner los basureros Pero entonces Vamos a empezar a diseñar Ahora sí De verdad Y tenemos que Vamos a poner Carretera de trazado libre Que no lo he usado todavía Y es para hacer curvas Y tonterías Bastante bien Lo que pasa es que voy a empezar A curándome en salud Elevando La inclinación De esto Si esto me dejara Claro Hola Tal vez no se puede hacer Con las carreteras de estilo libre O tal vez tengo que hacer Click primero Vale La había dado ya Y no me había dado cuenta Vamos a subir esta carretera Lo más que podamos Solo por si acaso Porque puede ocurrir Y con puente Por favor Por supuesto que sí Y vamos Vamos a empezar Vamos a empezar a hacer aquí Cabriolas Sin ningún tipo de sentido Espero No Mierda No he cogido de una sola dirección Vamos a ponerlas de una sola dirección Que luego Que luego me equivoco ¿Dónde intentas poner esto? Ah vale Claro Hagamos que descienda Wow La carretera no comprende Ojalá se pudiera dejar así Creo que no puedo bajar tanto el nivel Vamos a poner por aquí No tenía que haber creado una carretera Con 27 millones de líneas Pero da igual Puede que esto a lo mejor Sea una conexión eventualmente Con algo Puedo hacer que vuelva a subir la carretera Perfecto Sin ningún tipo de sentido ¿Cuánto me he dejado la mitad del dinero? Y no he hecho nada Pero da igual Espérate Tiene que haber puente Así Con decoración Fabuloso Lo he pegado demasiado al borde Esto No, espera Espera Perfecto Ah, es que no tengo dinero Ya decía yo No me he dejado construir Porque no tengo dinero Está en proyecto Está en proyecto El basurero Está en proyecto Y tengo que Tengo que ver como meto Una intersección De estas súper sinuosas Que me he bajado De alguna forma Pero por ahora Por ahora Está ya Está ya Está ya pensado Esta es la forma de venir Y no va a haber otra forma de venir para acá Para el parque de atracciones Y por cierto Vamos a empezar a bautizar el parque de atracciones ya Donde está lo de las zonas Y efectivamente Como no va a poder ser imaginador Voy a poner toda esta zona de aquí Donde pondremos probablemente Más carreteras sinuosas Que llevarán nada más que a la basura Pondremos por aquí dentro también Esto tiene que continuar Y tenemos que aprovechar Que la gente puede ir por encima de De la presa también Esto por aquí Luego ya lo puedo extender eventualmente Eh Mierda Quita un hueco Va a ser Ah mira Por cierto Chirpy lo hemos quitado Chirpy ha muerto No me lo puedo creer Estoy entusiasmado Eh Terra mítica Definitivamente Ya que no podemos tener marinador Por lo menos por ahora Tenemos que tener terra mítica No Mítica No Terra mítica Y podemos también darles Muchísimos tipos de beneficios fiscales Solamente por ser terra mítica El caso es Especular muchísimo Rebaja de impuestos Para todo el mundo En terra mítica Marita sea Y Transporte gratis Y puede que pongamos una línea de autobús Solamente a terra mítica Y Si Si la encuentro Algún día Transporte público gratuito Fantástico Terra mítica Tenemos terra mítica Está en proyecto Está Está ahí Está medio Y he gastado todo mi dinero En hacer De hecho tengo dinero negativo De alguna forma Por poner leyes Vamos a poner esto en play Mira 74 centimos Todos para mi 500 centimos 5 euros Perfecto A ver Cosas que voy a hacer también Monte basurero Aunque Probablemente le cambie De hecho esta zona de aquí La voy a quitar también La industria La voy a migrar Toda a este bosque Que es mucho más frondoso Y mucho mejor Ahí Voy a ponerlo en tiempo en lento Para que no ocurra ninguna desgracia Que pueda actuar Y empezaré a vaciar Todos los basureros También en cuanto pueda Hay alguno lleno Vertedero lleno 93% lleno Merece la pena Empezar a vaciarlo también Porque tendré que vaciarlo Si empezar a mudar Todo esto para acá A terra mítica Y ya veré esto Como lo aprovecho Pero tiene que venir La gente por aquí también Tenemos que poner aquí Alguna parte de la atracción A lo mejor esto Algo que vuelva Sobre sí mismo Y aterrice aquí O aquí Y te ha que volver Alguna cosa extraña Pero tienen que dar La vuelta más sinuosa del mundo Y no hacía falta Que esto fuera De seis líneas Ni de coña Pero bueno A lo mejor Podemos ampliar Por aquí Podemos ampliar Luego la ciudad Por aquí Y que la única forma De venir Sea a través de aquí Que tengan que pasar Por el basurero Y por el parque De atracciones Pasan por el parque De atracciones Tienen ahí un buen momento Se lo pasan bien Con sus familias Y luego Utilizan en el basurero Y probablemente Les roben el coche Pero bueno Eso ya Plan es para el futuro A ver También quería preparar Una pequeña zona Para el centro comercial De ahorro Pero me parece que Lo que es ahorrar Lo que es ahorrar Pues no De eso no hacemos aquí Pero ¿Cómo? Puedo pedir Millones de préstamos Subamos el impuesto Un poco a todo el mundo Que os estáis aquí Que os estáis Durmiendo en los laureles Creo que puedo bajar El presupuesto de electricidad Un poco ya Ahora que tengo Más electricidad Y préstamos Vamos a pedir Oh mierda Tengo préstamos Además pedidos Vamos a pedir El superpréstamo De 200.000 millones De trillones Solamente para completar Terra Mítica Esto puede ser La peor idea del mundo De hecho Estoy bastante seguro De que lo es Sin embargo Terra Mítica Joder ¿Por qué no? Continuemos Podríamos Así Siguiendo haciendo El imbécil Que además lo estoy poniendo Con arbólicos Y creo que cuestan más Que sin arbólicos Cuestan más que sin arbólicos Y aquí no se van a ver Los arbólicos Porque estamos en pendiente O sea que todo muy bien A ver Lo primero ¿Por qué no te estás Queriendo unir Ahora que los he puesto Todos de un mismo estilo Los voy a tener que Obligadamente No ¿Por qué no se une a esto? Tendré que hacerlo A ojímetro Supongo Pero No se me une Oye ¿Qué intenta hacer el juego? Continuame La cosa esta No se No se me quiere unir He desafiado Alguna ley De la física Y creo que tenemos Un agujero Pero Pero esto Esto no le apetece Aquí por ejemplo Podemos bajar por aquí Debajo En algún momento Sí Espera Espera Perfecto Vale Lo que es la avenida Está hecha Y por hecha Quiero decir Oye Uneme esto Que antes no querías Gracias Ahora está hecha Vale Ya podríamos empezar A poner aquí la basura Y puede que lo hagamos De hecho Vamos a poner ahora Una carretera totalmente De mierda Esto lo podemos ampliar luego Para aquí por ejemplo Por si en el futuro Queremos poner alguna cosa Por allí Pero por ahora Vamos a poner Una vía de cuatro carriles Con árboles decorativos ¿Por qué no? Pendiente Demasiado pronunciado Aparentemente Por aquí mismo Que nos va a llevar Míralo Qué lujo Qué lujo nada más Que para Que para los basureros Más o menos Hasta este punto Y aquí tendrá que volver A empezar la atracción Y la vuelta Va a ser mucho más arriesgada O la ida en este caso Que la vuelta Aquí esto va a ser Carreteras más cutres Porque me he dado cuenta De que construir Las carreteras más caras Que hay A lo mejor No ha sido la mejor idea Que tiene prácticamente Autopistas Para ellos solos Para los camiones de basura Vamos a plantar Basura Por aquí Una carretera normalita Que salga de por aquí en medio Y van que se matan Y empezamos a construir La basura otra vez Y tendré que irla quitando Del otro sitio Vamos a poner cuatro de estos Un par de incineradoras Así guays Esto no va a tener electricidad Ni nada Ni agua Claro Pero bueno Y la salida por aquí Que van a tener que venir Obligados por aquí O sea que eso es bueno Con carreteras Sinuosas A más no poder A subir Hay que Uh Guau Cuanto lo puedo ¿Cómo de rápido puedo elevar Esta carretera? Es la pregunta Me vale Que de una vuelta Por sí mismo Que el propio carril De las basuras Pase por encima De las basuras Y descienda Para unirse Demasiada Demasiada pendiente Con la presa Tengan que pasar por la presa Probablemente todo esto Se inunde Fantástico Y salgamos de la presa Otra vez hacia arriba Siempre Siempre hacia arriba Esto Esto No quiere Sí Eventualmente Puede que le demos Electricidad Y todo Por aquí Pierda Es un poco complicado Planificar esto Que se crucen Tal que así con eso La estoy liando Pardísima Ahí está tocando O sea Yo creo que eso Está tocando ahí Alguien si quiere atajar Puede saltar Desde una pista A la otra Y descender otra vez Más o menos Por aquí Y aquí ya Entonces Sí que Poner Poner la autopista De vuelta Fantástico Todas Le voy a pedir De Milhouse Unas de estas De un solo carril Que tendré Que empezar a poner Por aquí Más o menos En línea recta Ser posible Para que la gente Pueda volver Y ahora mismo Está en la dirección Incorrecta Pero lo cambiaré Ahora Y esto se une Con eso Y ahora Tengo que encontrar La forma De que esto Diera la vuelta Que era así De una sola vía Pero en esta dirección Vale Esto es gracias Al mod este De lo de poder Actualizar las pistas Pero de todo Tenemos forma para ir Y forma para volver La forma para volver Mucho más entretenida Y mucho más arriesgada Porque puede que Se inunde esto Probablemente Se va a inundar Sobre todo Las partes bajas Corre el riesgo De inundarse Así que nuestros servicios Están en Grandísimo peligro Electricidad No tenemos aquí Nada de nada Ah Esto tiene electricidad Por sí mismo ¿Cómo? Las quemadoras Generan electricidad He puesto quemadoras ¿Verdad? No me he equivocado Al poner esto Planta de incineración Es esto ¿Verdad? Sí Necesitará electricidad Quiere decir Que no tiene Ah bueno Tenemos la presa cerca O sea Eso no va a ser Un gran problema Vamos a llevar Una línea eléctrica Por aquí Fácil y sencillo Perfecto Agua Tal vez necesiten ¿Verdad? Aunque no sé yo Para qué demonios Van a necesitar agua Aquí Pero esto de aquí Lo vamos a jubilar Y ante todo ¿Tiene esto agua debajo? Tiene agua debajo Me va a pedir agua Casi seguro Llevar el agua Bueno no va a ser complicado Casi tenemos agua Aquí al lado Porque mis líneas De agua Súper bien hechas Están efectivamente Súper bien hechas Vale Podemos jubilar ya Esta parte de aquí Y me quedan 50.000 de dinero De los 200.000 que he pedido Le debo dinero a todo el mundo Está la gente esperándome En la puerta Para darme una paliza Y no le falta razón O sea Necesidad Necesidad De hacer esto No hay Esto ha sido Vanidad nada más E intentar explicar A la gente Por qué hemos invertido Tanto dinero En esta zona de aquí Y es para el entretenimiento Del personal Y puede que pongamos Un par de casas aquí En el peor sitio del mundo Y ahora seguro Que se quieren Ahora seguro Que sí que les apetece Vivir aquí a la gente Solamente para darme La contra de a mil Podemos poner Un poco de comercio No puede ser Terra Mítica Si no te pueden vender aquí Camisetas Y historias a la vez Así que vamos Ya que estamos Vamos a poner un poco De zona comercial De baja densidad Enfrente del famoso Incinerador de basuras Y vertedero de Terra Mítica Esto es toda la atracción Que hay Das toda la vuelta Entras al vertedero Y te vuelves Y compras algo Por el camino De hecho No te dejan salir Si no compras nada Por el camino O sea que eso es bueno Y una casa Del presidente Terra Mítica Del encargado Terra Mítica Fantástico Tienen aquí Todos los beneficios fiscales No sé cómo Se pueden resistir Puedo construir gente Aquí que viva En la carretera Más peligrosa del mundo No van a durar Mucho esas casas Lo más probable Bien El vertedero Hay que jubilarlo Vamos a vaciarlo Pero ya No quiero construir Nada Gracias Vaciarlo Todo Y ahora Muy importante Vamos a ver El ejército de camiones Porque esto puede ser interesante ¿Algún accidente ya Para empezar? Ahí vienen ¿Cómo que no tenéis agua? Ganas de quejarse Si que tenéis agua Exquisitos Ahí vienen Rápido Bueno Rápido Rápido En las vías estas Tampoco van a ir Ahí Papeleras ¿Qué es esto? Hay papeleras Ah no Hay puestos de información Para que Si te quieres bajar del camino Madre mía No hay camiones casi ¿Problemas de basuras? Porque la gente está súper lejos Viniendo a recoger la basura No Perfecto Ya no es marinador Ahora es terra mítica Marinador lo vamos a poner Lo vamos a poner Aquí atrás En la playa Cuando la desbloqueemos Eventualmente La gente se está muriendo Y no sé de qué Tengo que mirar Tengo que mirar a ver Cuáles son los problemas De mi gente Mira la bajada Van como a 10 por hora O sea que Emocionante tampoco es Pero el tiempo que van a perder En ir y volver Es nada más que ellos lo saben Y espérate Porque esto se sigue inundando Esta parte de aquí Esta parte de aquí Wow No Esto se va a inundar Esto se está inundando De la hostia La inundación continúa No No Esto Ah Estos vais a quedar aquí Me parece ¿Cuándo he construido esta subida y bajada? Ha sido una buena idea Ah Esto no funciona Y se va a inundar esta parte de aquí Casi seguro que también Esperad Están llegando ya los camiones Quietos Quietos Locos No sabéis lo que hacéis Están llegando Madre mía Pero lo que se inunda Esto no es normal ¿Cuánto más piensas subir el nivel del agua? Rápido Es 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 La película de Speed Tengo que intentar Evitar Que Mueran Los camiones estos No pueden descender de velocidad Y yo voy a tener que arreglar la carretera Antes de que pasen por esta zona de aquí Rápido No Están llegando Quieto ¿Qué carretera era? Esta No Rectas Nada No podemos permitirlo Perfecto Wow Estupendo Casi Hemos evitado un desastre mundial Pero el agua sigue subiendo Y han conseguido estos Por conseguir pasar por aquí Nunca se sabe el tiempo que durarán Antes de que esta parte de aquí se inunde tan bien Pero por ahora hemos esquivado una bala La estúpida presa nada más que liarla Santa madre de Dios ¿Cuántos camiones de basura hay aquí? ¿Cuántas plazas? Pero por Dios Vamos a ponerlo en plan súper rápido ¡Wiii! ¿Cuántas entradas hemos vendido? Imaginador Un triunfo Mierda Un triunfo sin agua Tienes que traerte el agua de casa Porque aquí te la venden Y es cara Asegurarme de que haya agua para todo el mundo Y quitar esta vista Quiero seguir viendo los camiones ¡Eh! Se ha colado un autobús Tenemos un camión azul Es un infiltrado ¡Eh! Tú no has pagado la entrada Monta en el camión de basuras Ah, claro Hay comercio, evidentemente Pero todo funciona A la perfección ¡Eh! Mira Se ha creado playa aquí ¡Ah! Interesante Aunque esta parte está totalmente improvisada Pero bueno Todo funciona Pero ¿Cuántos camiones de basura tenemos? Es ridículo Parece un parque de atracciones casi y todo Míralos Ciento y la madre Joder Tiene que haber algún tonto Es que no tengo agua Pues te aguantas las, eh Copón Demasiado pronunciada la pendiente Para poner agua Pero si hay agua Tengo poca disponibilidad de agua La verdad Pero A verla Aila Ahora les ha llegado el agua Por fin No sé qué ha ocurrido con el agua Bye